¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que el día de hoy traemos un video sobre la capital del clan, ya que recientemente subimos la cima de la capital a nivel 8 y probamos una base troll a ver qué tal nos funcionaba y para ser sinceros nos fue bastante bien, ya que consiguió trollear algunas veces a nuestros rivales haciendo que gastasen 5 o más ataques para vencerlos. Así que ahora veremos algunas repeticiones en defensa con esta base troll. En el primer asalto nos atacaron un total de 5 veces, por el cual el primero de ellos fue este en el que empezó usando unos super pecas seguido de unos super magos tratando de ver si los pecas lograban tanquear acompañado de unos montapuercos, al igual que de hechizos llevaba un hechizo de salto y uno de furia para ver si podían lograr echarse las defensas más potentes, pero aprovechando pues las tropas que son de daño de área pues básicamente consiguieron eliminarse fácilmente a todas las tropas enemigas, al igual que llevaba unos super dragones para ver si podía hacer algo de daño pero no pasaba del 6% haciendo pues un ataque bastante malo. Seguidamente volví a atacar de la misma forma con el mismo ejército tirando nuevamente los pecas, un hechizo de furia y seguidamente los aeropuercos, pero de igual forma por el daño de área que hacen las defensas como lo es esos cañoncitos, al igual que los cañones múltiples pues básicamente era de poco lo que hacía, lo conseguía llegar al ayuntamiento de la capital, pero básicamente no le funcionaba ya que solamente le quedó un peca vivo. Para el segundo asalto nos atacaron 5 veces, por el cual la primera forma de atacarnos fue atacando solamente con arqueras furtivas, por lo cual empezamos viendo que esta base troll tiene pues unos pequeños pasillos en el que logran desviarse bastante las tropas, por lo que tenía unas bombitas, unas minas, lo que hacía que murieran fácilmente las arqueras, lo que hace que se gastaran 2. En este caso empezaba tirando un ariete como de testeo, ha sido la misma función que hacen los globos, pero de igual forma no conseguía llegar ya que todas las defensas de alrededor le empezaban a dar duro, al igual que empieza tirando las demás arqueras por los costados, lo que hace que esta aldea pues sea bastante increíble a la hora de defender, ya que las arqueras básicamente en lo que hacen el recorrido pues mueren fácilmente, se les acaba pues la habilidad especial que es la invisibilidad y cuando llegan a su objetivo pues básicamente pues es poco lo que hacen de daño, por lo que en este ataque consigue limpiar lo más mínimo, hasta el momento solo lleva un 3% de destrucción, en lo que vemos que las arqueras marcan el objetivo que son las bombas aéreas, pero tienen que hacer el recorrido completo por esos pasillos de los muros, por lo que se topan con un machacador y con las demás defensas, por lo que solamente consigue haciendo un 6% y ni siquiera mil de oro de la capital. Para el tercer asalto pues en esta ocasión utilizaron 6 ataques, en el que pues son demasiados para defender en este caso, pues no fue bastante útil en el que tuvieron que gastar 6 ataques, en esta ocasión utilizó unos super gigantes como tanqueo al igual que un par de arietes, utilizando la misma estrategia quizás de los montapuercos, ya que los montapuercos pues los EY y los aeropuercos logran saltar los muros, pero de igual forma esos cañones gigantes como hacen el daño de área pues básicamente le termina saliendo un fail y solo consigue un 2% de destrucción para el primer ataque, para el segundo ataque nuevamente no aprende y usa el mismo estilo de ataque, en el que lleva a unos cuantos barbaritos seguidamente de los gigantes, nuevamente vuelve a tirar los aeropuercos aprovechando que el cañoncito estaba un poco distraído, ya que los aeropuercos logran aturdir un poco a las defensas a la hora de caer, pero de igual forma el único daño que consigue hacer efectivo es el de los super magos ya que hace el daño en cadena, pero de igual forma ya no les quedaba mucha vida, por lo que solamente consiguió mil de oro de la capital. Para el cuarto asalto fue el único ataque efectivo en el que solamente nos atacaron 3 veces, en el que podemos ver que empezó utilizando una montaña golem muy estratégicamente, ya que acompañada de un hechizo de furia, pues sabemos que la montaña golem básicamente su habilidad especial es, aparte de que tiene muchísima vida y hace muchísimo daño, pues como habilidad especial pasa rompiendo los muros de un solo paso, abre muchísimo espacio, podemos ver que gracias a su vida y daño puede echarse de un solo golpe con ayuda de la furia, básicamente a casi cualquiera de las defensas, y luego con el resto de espacio era en los campamentos, lo utilizaba con las arqueras, aprovechando su invisibilidad lograba limpiar una gran parte de espacio, por lo que abría gran parte de los muros con la montaña golem y conseguía un 24%, logrando más de 2.500 de oro de la capital. Para el quinto asalto nos atacaron nuevamente un total de 5 veces, en esta ocasión empezó atacando solamente con dragones infernales, tirándolos todos a la loca, simplemente utilizando un hechizo de furia y unos hechizos de rayo, en el que podemos ver que gracias a los cohetes de defensa y a la artillería de cohetes que hace daño de aria, pues básicamente le salió un fail y solo consiguió hacer un 4%. Para el segundo ataque pues ya prendió un poco y empieza utilizando pues los super pecas, que gracias a la explosión que hacen al morir pues consigue eliminarse unas cuantas defensas, al igual que tiene muchísima vida y daño, pues logra tanquear un poco y logra destruirse una gran parte de las defensas enemigas, pero igual no pasa del 10% de destrucción. Y para un tercer y último ataque lleva solamente las arqueras furtivas, por lo que le sale de una forma pues mucho más sencilla a la hora de atacar, ya que las arqueras pues con la invisibilidad y ya que los pecas habían limpiado gran parte de la aldea, de la defensa, pues básicamente consigue hacer un último ataque pues muy decente, en el que consigue hacer pues conseguir muchísimo más oro de la capital y muchísima más destrucción, llegando hasta el centro de esta defensa base troll. Y hasta aquí con el video de hoy, comenta que te pareció esta defensa con esta base troll, con todos estos ataques que salieron unos fails. Te recuerdo que si te gustó el video no olvides de darle al botón me gusta de acá abajo, al igual que de suscribirte si aún no lo has hecho, y sin más que agregar nos veremos en un siguiente video de Clash of Clans.